Buenos días, estamos aquí ahora con Freud, como ya habéis visto el documental en este vídeo se supone que ya tenéis un montón de ideas y un montón de cosas que comentar sobre él, pero a continuación os lo pondré a modo de esquema y os lo iré explicando un poquito por encima. Bueno, ya sabéis que los estudios de Freud eran medicina, con lo cual al ser médico entra desde un campo de estudio bastante diferente al del resto de filósofos que habéis estudiado, puesto que para él lo más importante era la salud, aunque en este caso es la salud mental. Pensad que psicología y filosofía estuvieron unidas desde los orígenes, bueno en realidad la psicología empieza justamente en el siglo XIX, pero todos los estudios que tienen que ver con el alma o con la psique son filosóficos, aquí es cuando empiezan a separarse una de la otra. Veis que a Sigmund Freud se le atribuye el descubrimiento del psicoanálisis como método muy importante en psicología y que se sigue utilizando todavía hoy, aunque con distintos cambios. Y también en esta diapositiva veis que aparte de crear el psicoanálisis le dio mucha importancia a la interpretación de los sueños y se dedicó sobre todo a estudiar la histeria, que era una enfermedad que se atribuía sobre todo a las mujeres en su época. Como veis aquí solamente tenéis datos biográficos que básicamente habéis oído ya en el vídeo anterior, con lo cual lo pasamos rápidamente. Bueno, aquí sí que tenemos datos nuevos. Los antecedentes filosóficos de Freud. Freud evidentemente en la época en la que escribió y estando la psicología todavía en un desarrollo muy, muy, muy inicial, bebió de fuentes filosóficas y sobre todo de autores como Nietzsche y Schopenhauer. Si recordáis a Nietzsche le daba una importancia extrema a los sentimientos y a las emociones y a lo que ocurría en elementos vitales del ser humano que no eran racionales. Y si habéis entendido el vídeo que habéis visto primero de Freud y lo que vais a ver a continuación, veréis cómo para Freud la mayoría de procesos que se producen en la mente consciente vienen de elementos inconscientes y esos elementos inconscientes son plenamente vitales. Incluso el juez moral, incluso los razonamientos más racionales que podamos encontrar en nosotros tienen un origen inconsciente, por lo tanto no controlado por nosotros. Viene en nuestros instintos y en nuestra estructura biológica básica. Otro elemento importante, como os he dicho, es Schopenhauer porque Schopenhauer también le dio una importancia muy, muy grande a la voluntad del humano, a la sexualidad y a la represión. Fijaros que para Freud era necesario encontrar como origen de los males psicológicos que se encontraban en el individuo elementos instintivos, como podría ser la represión sexual o los deseos sexuales, los instintos, las pulsiones. Para Schopenhauer la sexualidad también es muy esencial para comprender al ser humano. Y también es muy importante la represión, la represión que se produce en nuestras conductas para controlar tener una vida racional. Otro elemento esencial que influye en la obra de Freud es la biología, evidentemente, puesto que sus estudios son médicos. Brucke, que fue uno de sus colegas, le influyó muchísimo a la hora de descubrir que muchos de los problemas asociados a la conducta humana tienen una base biológica, no solamente espiritual. Sarko, otro compañero suyo, le hizo pensar que podríamos curar la histeria utilizando la hipnosis, uno de los métodos que utiliza en los principios, aunque después abandona porque considera que no es el más adecuado. Pero vamos, que sí que la idea de la hipnosis la recibió de la biología. Ideas esenciales en el pensamiento de Freud. Primero, el término inconsciente. Es el primer autor conocido que nombra el inconsciente como un concepto científico clave para entender la personalidad humana. Si bien es cierto que en la literatura la palabra inconsciente aparece nombrada y aparece entendida como algo que inspira, que puede ser como una musa o como algo que está ahí en nosotros y que nos hace sentir y pensar cosas que realmente no controlamos, en autores como por ejemplo Goethe o Freidis podemos encontrarlo. Pero fue él el primero que lo postuló como término reconocido y como término científico. Otro de los conceptos básicos que utiliza Freud en su obra es el concepto de psicoanálisis. De hecho, la palabra psicoanálisis fue inventada por él mismo. Él generó este método y como veis, el objetivo que tiene el psicoanálisis es a través de diferentes procesos descubrir cuál es el problema que hay en nuestro inconsciente y que se deriva en un trastorno o en un problema conductual en el consciente. Fijaros que es una terapia, es un proceso psicoterapéutico en el que se utilizan diferentes técnicas como la asociación libre o la interpretación de los sueños o la hipnosis de la que ya hemos hablado. Y al mismo tiempo también es una teoría de la personalidad en la que analiza diferentes aspectos de nuestra personalidad y cómo se relacionan entre sí que iremos viendo posteriormente. Fijaros que también la palabra terapia y la palabra psicoterapia es una de las primeras veces que se utiliza también en la historia y el objetivo básicamente es conseguir que una persona que tiene un trastorno pues vuelva a la normalidad. Fijaros que Freud con este descubrimiento rompe ya radicalmente con las ciencias humanas y se sitúa dentro de una ciencia totalmente diferente. Se separa de la filosofía también y estamos justamente en la época en la que filosofía y psicología empiezan a desmarcarse poco a poco. Uno de los conceptos esenciales también que descubrimos a partir de la teoría de Freud es que todo lo que ocurre en nuestra conducta no se debe al azar, que nuestros fenómenos mentales... Veremos a continuación los métodos que utilizaba Freud para aplicar su psicoanálisis y tenéis aquí los tres principales que son la hipnosis, la asociación libre y la interpretación de los sueños. Todo ello junto será el psicoanálisis. Comenzamos pues con la interpretación de los sueños. Ya como habéis visto en el vídeo desde muy pequeño tenía la costumbre de anotar sus sueños y los sueños muchas veces nos dan mucha información sobre lo que está ocurriendo en nuestro inconsciente. Lo que pasa es que el juez censor, el superyo del que hablaremos después, no permite muchas veces que afloren esos pensamientos inconscientes. Pero cuando el cerebro está relajado, es decir, cuando está durmiendo, muchas veces el inconsciente es capaz de burlar a ese juez censor y soñamos con cosas que no somos capaces de manifestar en palabras o en pensamientos durante la vigilia, pero sí que lo hacemos en sueños. Por lo tanto, Freud piensa que este mecanismo de interpretación de los sueños es muy útil para descubrir qué es lo que está pasando ahí en ese inconsciente, qué estamos reprimiendo a fin de conocerlo y descubrir cuál es el origen del trastorno que nos está produciendo esa represión. Para él era un método bastante eficiente. La censura es un mecanismo que se produce en nuestro cerebro y que hace que muchos elementos que nosotros normalmente expresaríamos se queden ahí censurados y se queden y no pasen del inconsciente, que se queden suprimidos. Y por lo tanto, estudiar los sueños es una manera de descubrir qué son esas cosas que se han censurado. El otro modo de estudiar al paciente y de descubrir cuáles son esos elementos inconscientes es la hipnosis. Freud inició sus estudios estudiando y aplicando la hipnosis a sus pacientes para descubrir mediante ella una regresión a esos estados previos en los que se reprimieron los pensamientos por algo traumático. Por ejemplo, imaginemos un caso traumático en el que una persona sufre algo que le produce mucho, mucho, mucho dolor y se queda reprimido porque el cerebro no es capaz de aceptarlo. Por lo tanto, esa represión que está ahí en el inconsciente no nos permite descubrir cuál es el origen del problema. Y una manera de descubrirla, según Freud, es la hipnosis mediante la cual volvemos a una regresión a esos momentos pasados y tomamos conciencia de qué es eso que ocurrió. Y de esa manera, según él, se produce como una descarga emocional, una catarsis, en la que al ser conscientes de lo que nos produjo ese daño, podemos reconocerlo, racionalizarlo y de esa manera sanar. Hizo el método hipnótico durante muchos años, pero acabó pensando que no era lo correcto y lo sustituyó por la palabra, es decir, la famosa imagen que tenemos del paciente tumbado en un diván contando su vida y el psicólogo escuchando. Él pensaba que el recordar, el rememorar el pasado también limpia...